La Asociación Trabajadores del Estado realiza hoy una radio abierta aquí frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social para volver a reclamar por la reincorporación, en este caso de Valeria Campos, trabajadora becada del CAINA que fue despedida el pasado 24 de agosto y ir más allá con el reclamo y mantenerlo como lo viene haciendo ATE hace años para que se finalice con este sistema de becas. Pidiendo como CTA, también como miembro afiliado a UNTER, acompañando la lucha de los compañeros de ATE y fundamentalmente exigiéndole al gobierno que reincorpore a esta trabajadora, sabiendo que primero por lo que la denuncian a la compañera de que la echan y no renuevan la beca es algo totalmente injusto porque en cualquier trabajo sabemos que cualquier anomalía que suceda primero tiene que haber alguna instancia de defensa, de sumario, algo por el estilo y acá hubo arbitrariamente una expulsión de esta trabajadora. Resolvimos en la asamblea que se hizo de todos los sectores, ¿no es cierto? de ATE que fueron al sindicato, se resolvió profundizar las acciones no solamente acá en Viedma sino también en toda la provincia. Puntualmente acá en Viedma lo que se resolvió es profundizar durante todas las semanas toda la información, el contacto con los compañeros, con todos los trabajadores, hacer asamblea, ¿no es cierto?, en las primeras horas de la mañana y radios abiertas, ¿no es cierto?, a partir de las 11 de la mañana en diferentes instituciones acá en Desarrollo Social. Mis compañeros piden, siguen pidiendo, están elaborando otro comunicado, ellos exigen, 20 de mis compañeros, que vuelva a trabajar en el hogar, entienden de que, y esto lo voy a decir porque se está dilatando tanto la situación y el ministerio no da la cara, no dice nada, mis compañeros expresan que los malos tratos y la falta de respeto eran por parte de la coordinadora, que si bien a la coordinadora en ningún momento se la denunció es porque ella siempre tuvo los espacios como para pedir disculpas y bueno, se excusaba diciendo que lo trabajaría en su terapia personal, esto que quise yo. Cuestiones que a mí no me fueron, esos espacios no se me brindaron ni para pedir unas disculpas por si yo hubiera obrado mal, ni nada por el estilo. A ver, el miércoles 24, esta persona confecciona en cuestión de horas un informe y ese mismo miércoles el delegado, el señor Alcoleas, decide dar la baja de beca, no hubo ninguna instancia de diálogo. Entonces es necesario decir esto que ha sido persecución política claramente y sindical porque no ha habido ninguna instancia intermedia para poder intentar resolver este problema como seres humanos a través de la palabra, hablando. A ver, somos personas que trabajamos en lugares muy sensibles, se apuesta siempre a eso. Gracias. Gracias.